¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a hacer una venta de juguetes Fidget Y es que tengo un montón de estos juguetes Y literalmente siento que esta sería la mejor tienda del mundo Estoy decidiendo a dónde hacerla Creo que acabo de encontrar el lugar perfecto Ahorita se ve así, pero ahorita se va a ver así Aquí ya traje un poco de mercancías para esta tienda Y miren nada más Y espera, que faltan un montón más Por acá tenemos otras cositas que nos van a servir para la tienda Tenemos un montón, vamos a buscarlas todas Y aquí está el resto Y esto es todo lo que vamos a tener a la venta Para esta tiendita vamos a tener dos canastitas La más pequeña la voy a poner por acá Y la más grande Para que tengan las opciones para ir de compras Para poner estos juguetes Tenemos contenedores En estos contenedores estaré poniendo las bolitas Estas así que tienen Orbeez Y en este otro contenedor Estaré poniendo las otras clases de bolitas que tenemos Como son estas Tenemos unas cuantas bolitas de Orbeez por acá Que vamos a poner por acá Estas son todas las bolitas de Orbeez que pude conseguir Y aquí están las bolitas que no tienen Orbeez Esas como bien saben van por acá Creo que también voy a poner estas por ahí también Porque por qué no Todo lo que se trata de pelotitas y que quepa aquí lo voy a poner En esta parte voy a poner los squishies Voy a poner este squishy enfrente porque siento que se ve muy lindo Tengo este otro squishy de pastelito Tengo este de pan Tengo este de Relakuma Café Y lo voy a poner por acá Y obviamente el de el waffle A la par de esto voy a poner estos huevitos Acá De estos tengo dos Y voy a poner como que diferentes cosas Que no son muy normales acá Como la rañita Como este marcianito que está lleno de pelos Se los tengo que quitar esos pelos Se ven asquerosos Este es el marcianito Lo voy a poner por acá Casi olvido que acá tengo tres squishy más Esta donut Menos mal tengo un espacito por acá Slime Tengo unos cuantos slimes por acá Este slime es con cositas de estas Tenemos slime en size grande Este slime así Y estos son todos los slimes que vamos a tener a la venta De tú, tú vas a poder comprar Y acá vamos a poner estos slimes Por último este grande Ya vas a estar preguntando ¿Cómo que voy a comprar? Sí Esta tiendita va a ser diferente al resto Y es que todo lo que hay aquí Tú lo vas a poder comprar Porque vamos a jugar tú y yo Yo y tú Juntos A través de la cámara Así que vamos a poner esto Así que vamos a poner esto Que son estos juguetes donde tú puedes jugar así De estos tenemos versiones de todos colores También tenemos hasta carteritas Vean Para que tú La puedas llevar puesto y jugar donde sea Tenemos maripositas Muñequitos Y todo Yo creo que estos son suficientes Uy, casi se me olvida este squishy Lo pondremos hasta acá atrás Y así va esto hasta ahora Ok, este es el resto de los juguetes que tenemos Gusanitos Que vamos a poner por acá Junto con esto Estos son juguetes Se abren así Así que Esto lo vamos a poner por ahí Junto con este juguete Y esto lo vamos a poner aquí Estos son como cositas así Pequeñitas Bien random Esto es Esto Y luego tenemos estos juguetes Que son squishies de papel Son únicos, ok Tenemos estos unos cuantos Que vamos a poner acá Vamos a ponerlos de venta por ahí Vean qué cool está esto Ok Y acá vamos a tener otros juguetes random Vean Juguetes ahí bien random Fidget Spinners Y cositas así Lo voy a poner algo así Para que sea visible Y acá voy a poner esto Con este tiranosaurio Para el resto de las cositas Voy a meterlos en este botecito acá Así Y lo pondré ahí Me he puesto a pensar Que esto está muy arriba Así que lo voy a cambiar de puesto Y lo voy a pasar para acá abajo Ok Vamos a ponerlo acá Quedó nuestra tienda Ah Soy empresaria Ahora vamos afuera Agarramos papel Y vamos a poner Un rótulo pues Porque la gente vea Que aquí es donde se venden estos juguetes Y con esto Poner nombres y precios Tenemos todos los precios aquí Squishies de papel Pelotas Orbeez Pelotas Mixtas Yo creo que eso se va a caer ahí Porque Cuando abra las gavetas Te lo dije Te lo dije Bienvenido A tu tienda De desestrés Hola preciosa ¿Cómo estás? Bienvenida a mi tienda ¿Piensas comprar mucho hoy? Porque si sí Te tengo canastitos Mira ¿Qué te gustaría? Este Ok Ven Vas a ver para que veas Todo lo que tenemos para ofrecerte Como ¿Qué te gustaría? No sé si me puedes ayudar con eso Un juguete Que tenga varias funciones Entre todos estos juguetes Que tengo acá Yo siento que este Podría funcionar bien para eso Mira Este juguete Tiene muchas funciones Lo puedes tirar así Puedes jugar con él O tener balance Con el juguete ¿Sabes? Siento que te entretenería mucho Mira Espera Es que hay que agarrar el ritmo Tiene la otra función Que te lo puedes meter en tu mano Y jugar con él Puedes estirarlo Y que caiga poco a poco Hay muchas cosas ¿Te gusta ese? Me alegra que te haya gustado Acá tenemos los mejores juguetes Este te va a costar 12 dólares Mira Si me permites enseñarte Estos son bien baratos Son diferentes juguetitos Que tenemos acá Que son pegajosos Vean Son un montón Y son bastantes económicos Ok No quieres nada pegajoso Sí Te entiendo Sí Es que A estos juguetes Así pegajosos Se les pega mucho el pelo Sí De verdad No Está bien Yo te entiendo ¿Me puedes ayudar con otra cosa? ¿Para qué? Ayudarte con tu estrés Mira Ya que eres una persona Muy estresada Podemos ofrecerte este brazalete Que está súper bonito Mira Y puedes jugar Mira Queda bien bonito Ah Ok No No te gusta Porque dices que se te va a caer Y te estresas a ver Que te puede caer Ok Pero mira esto Por acá Tengo esta carterita Que la puedes andar tú puesta Todo el tiempo Y cuando estés aburrida Puedes jugar Para que no andes el grab Que yo estoy Y la gente no te lo va a ver mal Porque es tu carterita ¿Sabes? Puedes jugar con ella Cuando estés estresada Así Y por dentro Vienes por dentro Y Lo haces así de regreso Está bien ¿Te gustaría? Me encanta Te la ponemos ahí entonces ¿Alguna otra cosa De nuestra tiendita? Tenemos Mira Estas son únicas Solo las venden Aquí en esta tienda Ya que las hacemos Nosotras Claro que sí Estas son hechas de papel Con tape Mira esta Te voy a mostrar esta Esta La puedes squishear Mucho Y te va a durar muchísimo Es un squishy Personalizado Nadie lo tiene Te lo echamos acá entonces Como muestra de agradecimiento Por tu compra Me gustaría regalarte Un slime Me gustaría que eligeses De estos dos Mira por aquí ¿Cuál te gustaría Que te regale? Del huevito Mira No Esto es gratis Oh Que tiene un unicornio O sea que te llevas Un huevito gratis Mira ¿Te gustaría? ¿Cuál? El del unicornio Me parece súper Lo vamos a echar acá entonces ¿Ok? Tema hermosa Te voy a hacer la cuenta Rapidito De todo lo que llevas Llevas Packs Slime gratis Llevas Esta bolsita Por 20 dólares Y esto Por 15 Tu total Sería de 42 dólares ¿Correcto? Lo vamos a echar acá Perfecto Vamos a poner esto Por acá Y Escribete Tienes hermosa Acá tienes Tu bolsita Y bueno chicos Hemos terminado Este video Quise hacerlo Diferente Ya que la otra vez Subí un short Y les gustó mucho Donde jugábamos Tú y yo Yo y tú Así que Si les gusta El real pedido De juego Como ustedes No olviden de darle Like a este video Y no olvides Suscribirte Para más Te invitas así Y Para que no te pierdas Mis videos Con mis Kings of Reborns Y toda mi colección De Barbies Y todos los guetes Que tengo Y nos vemos A la próxima Adiós